Y... ¿Qué? ¡Pasad, señoría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de Modo Carreras con el Madrid Y hoy estamos en el episodio 70 Episodio 70 del Modo Carreras con el Madrid Esto es una locura, pero sí, es así Estamos aquí en la sexta temporada Y a punto de entrar en el mercado de invierno Vamos a tener un par de partidos Antes de llegar a ese mercado, antes de acabar el año Y... bueno, pues Íbamos muy bien Íbamos muy bien hasta que llegó el episodio anterior El final, y perdimos contra el Bayern En la última jornada de la fase de grupos, partido que no tiene relevancia En cuanto a la clasificación Porque acabamos primeros igualmente Y empezamos contra Sevilla Fueron dos partidos aquí seguidos sin ganar Unos Champions y otro de la Liga Que nos cortaron la racha de pleno de victorias Que teníamos hasta el momento De hecho aquí lo veis, 16 partidos y 46 puntos 45 puntos en 15 victorias Y un punto de ese Empate frente al Sevilla No es un problema, o no debería ser un problema en principio Pero es que claro, el Barça lleva 42 puntos En 15 partidos Y los puntos que ha perdido son de perder contra nosotros Claro Es que el Barça ha hecho un pleno de puntos ¿Vale? Es que esto hay que tenerlo en cuenta ¿Vale? Puede que sea un... Que parece una tontería Empatar un partido de 16 Pero claro Si el Barça Ha perdido un partido de 16 Y además ese partido no ha perdido Dejó contra nosotros Pues claro, la cosa deja de tener Gracia, ¿no? Y empieza a ser algo relevante Esa derrota Riesgo de perder dos jugadores Fidalgo y Walter Benítez Pues ojalá Pues ojalá, tío Y Cavani también, espero Ojalá se vayan, tío Ojalá, de verdad Por favor Yo es que lo pido, por favor, tío Que se vayan Bueno, hay un par de partidos Antes de acabar el año Osasuna Y el de partidos igual la veis A ver, suplentes ¿Cómo lo veis? Mira, suplentes Os voy a dar la oportunidad De vuestra vida De ganar a Osasuna en casa Y... Y no vayáis a empatar Ni de coña, ¿eh? Vale, 4-0 4-0 Con doble de Fede Valverde Con un gol de Gabriel Jesús Un gol de González Araujo Tres puntos Que sumamos con los suplentes Importantes estos puntos Siempre Y... Nada, pues el Barça Se queda a un punto Es que el Barça Se va a quedar a un punto Porque el Barça De 17 partidos Se ha ganado 16 Y el que ha perdido Es contra los otros Eh... Es que no me puedo permitir Ni un empate Es que no me puedo permitir Ni un empate Y... Y veremos Pero el partido de vuelta Contra el Barça Seguramente lo voy a tener que ganar Si queremos ganar la liga Vale, vamos con los titulares Contra la vez Eh... 0-1 Bien, victoria pur La mínima Pero te lo compro A ver Te lo voy a comprar Porque los titulares Venían de... De dos partidos seguidos Sin ganar, eh Venían de un tramo ahí Difícil Bien, pues con esto Acabamos el año ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora El día 31 de diciembre Vamos a parar Y vamos a guardar la partida ¿Por qué? Diréis Porque vendo ahora Varios jugadores El presupuesto No sé en cuánto se va a poner Y no quiero que se pongan cero Ya sabéis que se bugea Para variar, ¿no? Para variar en este juego Hay algo que se bugea, ¿no? Y ese algo que se bugea Es el presupuesto O al menos Así ocurría el año pasado Vamos a llegar hasta Ese día 31 de diciembre Y... Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a analizar la situación Porque Igual me toca hacer fichajes Para no superar El límite de presupuesto Voy a avanzar hasta el día 31 Desde aquí Total Aunque no creo Que no vaya a llegar Ningún mensaje, ¿no? Hago esto para... Para llegar exacto Al día 31 Porque si tengo que avanzar Desde el otro lado Entre que hay veces Que se bugea Y le doy a parar Y no se para No Lo hacemos desde aquí Y todos contentos ¿Qué? Oferta por Fidalgo Sexta temporada Y hay oferta Por Álvaro Fidalgo Acepto No negocio No, no, para ti No se va a ir, ¿eh? Oh ¿Y me la manda? Tres días antes De poder llevarte Al jugador libre Qué cosa más rara Es hacer el juego De verdad Qué cosa más rara Es hacer el juego Tío Seis temporadas Bueno, cinco temporadas Completas Y la mitad de esta Cinco temporadas Y media Para vender a Fidalgo Y me lo va Y me mandan Una oferta Tres días antes De que te lo puedas Llevar libre Qué cosas más raras Hace el juego De verdad, ¿eh? Qué cosas más raras Hace el juego, tío Qué cosas más raras Fidalgo está aquí Desde la primera temporada Déjame que la compro Fidalgo Estoy mirando Vale, estoy mirando Fidalgo 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 Efectivamente Fidalgo Llevan el equipo Desde la primera temporada No se ha ido Nunca cedido Es decir Lleva cinco temporadas Y media transferible Lleva cinco temporadas Y media transferible Y me vas a mandar Una oferta Tres días antes De que se lo puedan Llevar libre ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? Queridos amigos ¿Qué os digo? Es que esto es Espectacular Vaya Es que es espectacular A todos los niveles A todos los niveles Es espectacular Vamos a hacer este entrenamiento Vamos a ver las estadísticas ¿Vale? Que siempre lo hacemos Ver las estadísticas Antes de entrar al mercado Porque hay jugadores que van a salir Y después de eso Guardaré la partida Avanzaremos Y veremos Que pasa con el presupuesto Bueno Me voy a colocar arriba Y vamos pasando Por aquí Por los distintos jugadores ¿Vale? Para que se vean por aquí Las estadísticas De estos jugadores Básicamente No sé ¿Quién está firmado ahora Para salir? Gabriel Jesús sale Van Dijk sale Gabriel Jesús Van Dijk Y no sé si hay alguno más No sé si hay alguno más Gabriel Jesús y Van Dijk Seguro Ojo Sancho Con la doble figura Hace 15 goles Y 10 asistencias Llega un Sancho Muy fino Llega un feliz 8-4 Poco menos Y Mbappé 20 Mbappé 20 goles No lleva muchas asistencias Pero lleva 20 goles Luka Jovic en el Barça Lleva 15 goles ¿Dónde están los goles De Jovic en el Madrid? Tío, en el Barça Bien que marca, eh Que por cierto Jovic creo que vuelve ahora Eh... Sí, diría que Jovic vuelve ahora Bueno, ahí quedan las estadísticas ¿Vale? Esta primera parte de la temporada El presupuesto Sigue estando normal Sí Bueno, a ver, normal A ver No es normal tener un presupuesto De 2.000 millones, ¿no? Pero no está en cero Vamos a dejar de lo que no está en cero Pues eso Vamos a guardar la partida Vamos a lanzar El día 1 de enero A ver qué pasa Se bugeará el presupuesto ¿Cuánto presupuesto vamos a tener? Son preguntas A ver, que espero encontrar respuesta Ahora Día 1 de enero Ya al principio Los jugadores han ido Los que se tenían que ir Vuelven los que tenían que volver Y Mira 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 Es que lo he visto venir, eh Es que lo he visto venir Es que lo he visto venir Presupuesto negativo Llegó el bug del presupuesto ¿Cuándo llega el bug del presupuesto? Está más o menos situado Los 2.200 millones ¿No creo? Más o menos Así aproximado ¿Qué pasa con este presupuesto? Os preguntaréis Pues que si yo hago ahora sí El presupuesto Es exactamente El mismo bug Que teníamos En FIFA 19 Exactamente El mismo ¿Y qué ha hecho ya de Sports? ¿Arreglarlo? No No ¿Qué preguntas tenéis? Pues claro que no lo ha arreglado Vale Hemos llegado al límite de presupuesto ¿Cómo evitamos quedarnos con cero? Porque a ver Yo puedo seguir jugando Pero no voy a seguir jugando Con cero euros de presupuesto Cuando yo he acumulado Dos mil millones O dos mil doscientos millones O dos mil trescientos millones No sé Los que sean No me sale de los huevos Vale No me sale de los huevos Que por culpa de un bug del juego Yo vaya a perder todo el dinero que teníamos Entonces a ver Para hacer un cálculo así aproximado Estos son doscientos treinta y cinco millones Doscientos treinta y cinco millones Más o menos vamos a poner Que nos quedamos con doscientos treinta millones Sí, más o menos En los dos mil doscientos millones Es más o menos donde se bugea esto Vale Tenemos que gastar el dinero suficiente ¿Para qué? Con el dinero que nos dan León de Jesús y Van Dijk Estemos por debajo De ese Presupuesto ya que De ese límite de bug ¿Vale? Entonces Tenemos que gastar dinero ¿Cuánto espacio tengo en plantilla? Tengo cinco Cinco espacios en plantilla Vale Vámonos al centro de traspasos Y a ver qué puedo traer A ver qué puedo traer Para gastar dinero Claro La idea Claro Me puedo empezar a traer jugadores jóvenes Pero jugadores jóvenes Que me van a costar Diez millones Vamos a intentar traer Pues algo que me pueda servir De cara al futuro Por ejemplo Rodri Por ejemplo Rodri Por ejemplo Rodri No sé qué ejemplo es Me deja dudas ese ejemplo Mira Foden tiene Foden Foden me gusta Foden me gusta Foden me gusta Porque tiene de valor 80 Pero de cláusula 71 Vamos a fichar a Phil Foden ¿Voy a dar minutos a Foden? No Foden es un jugador Al igual que los que llegan libres Y ya estoy fichando Con más de 85 de media Así que es O titular O no juega ¿Vale? No hay más No hay debate Porque ya lo estoy fichando Con más de 85 de media ¿Vale? Yo Yo funciono así No voy a guardar la partida de tontería Porque no he hecho nada Solo he pagado la cláusula Y vamos a fichar a Phil Foden 80 millones de valor ¿Vale? Vamos a quedarnos con la cifra La voy a apuntar por si acaso Vamos Son 80 80 No es una cifra 80 Clavado 80 millones de valor Para Phil Foden ¿Vale? Pues esto es lo que nos toca Gastar dinero Para que no se vuelva el juego ¿Os parece normal? No No debería No debería parecer normal A mí no me parece Pero Pero es lo que toca Es lo que toca Esto ya nos tocó hacerlo el año pasado Varios veces Y nos toca hacerlo este año otra vez Cláusula para Phil Foden Sí, no, hombre Cláusula para Phil Foden Porque yo no tengo invención De utilizar a Phil Foden Al menos Al menos no de momento Aunque también te digo Tiene 89 de media Con 24 años Tampoco que suba 90 Le puede quitar el sitio A Kai Haver Perfectamente Voy a bajar un poco el sueldo A ver si cuela Sí, más o menos ha colado 80 millones de valor Por favor No me hagas perder Más el tiempo Yo estoy perdiendo el tiempo Haciendo un fichaje Que no me interesa Vale, es que no llega el equipo ahora Entonces no sé si pierde valor o no Aquí aparece con 80 millones Pero claro Es que no ha llegado el equipo Bueno No puedo hacer mucho más Vamos a hacer una prueba Vamos a avanzar Habiendo gastado Estos 71 millones Que siga estando bugueado Pues tendremos que fichar Algún jugador más Avanzamos Esto Es surrealista Esto que estamos haciendo Ahora mismo Es surrealista Pero Es lo que hay Párate, anda Si te apetece Si te apetece y tal Pues te paras Gracias ¿Sigue bugueado? Sí Vale Bueno, sigue bugueado Hay que gastar más ¿En qué vamos a gastar más? No lo sé Pero hay que gastar más Es que esto es una mierda Es que hablando claro Clarísimo Esto es una mierda Esto es una mierda Esto es un sinsentido Y vamos a ver en qué me gasto el dinero Ahora Me traigo a Rodri No sé O sea, vamos a echar un ojo por aquí A ver qué A ver qué encontramos Pero Pues que esto es lamentable Esto es completamente lamentable Vaya Grimaldo ¿Cómo veis a Grimaldo como opción? De fichar un lateral izquierdo No me podéis responder Así que tampoco No sé por qué pregunto No es que no sé por qué pregunto Si no me podéis responder Estoy mirando así Que jugador Puede servirme de verdad O no sé O alguno que tenga alguna cláusula Así como acabamos de hacer con Foden Otra opción es coger y gastarme 300 millones En un jugador de mierda Pero es que no me apetece Es que no me apetece Gastarme 300 millones En un jugador que no vale 300 millones La verdad La verdad Podría engañar Pero no ¿Para qué voy a hacerlo? Es que no me apetece No me apetece nada Estoy mirando a ver si encuentro algo Es que no veo nada, tío Ficha Grimaldo o qué Había visto algo por aquí No, vamos a fichar a Rodri Voy a fichar a Rodri Ya está Podría fichar a Sané Pero ¿para qué voy a fichar a Sané? Es que Sané ya no me aporta nada Que Rodri tampoco Pero no sé Rodri, a ver Al final Rodri tiene la misma media Que Kai Havertz Y poco más La verdad No hay más Pero a uno en balas Pues se podría cambiar la formación Poner a Rodri medio centroofensivo Y adelantar a Fabián Ruiz Se podría llegar a hacer eso A ver, aquí hay un problema No puede retrasar la negociación Porque si retrasa la negociación Ya lo metemos en enero Y ya se bugea el presupuesto Así que Guardiola Deja de tocarme los huevos, tío Guardiola me va a tocar los huevos Chicos, Guardiola me va a tocar los huevos 100 No te lo pienses, tío No tengo tiempo de que te lo pienses Tienes que aceptarme ahora Joder, Guardiola, tío Lo que me va a pedir por Rodri Lo que me va a pedir Pep Guardiola por Rodri Hay que decir Que yo he vendido a mis jugadores Bastante caros al mes de este sitio Durante varias temporadas Hay que decirlo Es verdad Así que tampoco me puedo quejar Mucho ahora De que Guardiola pide 100 millones Alguno dirá Oye, pues paga los 126 Que... Paga los 126 Que te sobra el dinero Y ya está Oye, es que si yo pagase los 126 Pues no habría llegado Al límite del presupuesto Si yo pagase ahora los 126 Yo no habría llegado A superar el límite De que se bugea el presupuesto A ver A ver, Rodri Rodri, hijo 100 Es que tiene 68 y medio De valor, tío Es que paso de pagar 120 millones Como quiere Guardiola, tío 105, venga 106 y medio Que no te pago 106 y medio, tío Que 105 Joder Por un millón y medio Guardiola, tío Pero como que te lo vas a pensar Tranquilamente Por un millón y medio Estamos hablando de un traspaso De más de 100 millones Y se lo va a pensar Por un millón y medio A ver quién gana cabezón, Pep A ver quién gana Pep Va a ganar Pep Porque Pep es una máquina Quiero decir, es una máquina Que lo que lo vas a controlando Es el Ford Eh Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Yo creo que voy a estar haciendo esto Cuando hoy era un episodio tranquilo A ver, yo esto No voy a meñar Yo esto no estaba viendo venir Pero digo, bueno A ver, un pintaje y ya está Pues no, no es un fichaje Son dos Y ahora Pep Pidiendo otra vez 126 Si antes me estabas pidiendo 106 Qué vergüenza Qué vergüenza de juego, tío Qué vergüenza de juego Mira Te mando 120 y te tomas por culo, tío Te mando 120 y te tomas por culo, tío Qué vergüenza de juego, tío Si antes me estabas pidiendo 106 millones y medio, tío Esto que pasa Que según el día que entres O según el momento en el que entres Te va a costar más o menos un jugador ¿Cómo es esto, tío? ¿Cómo puede haber 15 millones de diferencia? Entra lo que estaba pidiendo antes y luego de ahora De hecho no, hay 20 millones de diferencia Porque antes estaba pidiendo 106 Y ahora 126 Qué vergüenza de juego En fin, Rodri 68 millones y medio Bueno, 68 y medio de valor Que me cuesta 120 Yo en condiciones normales No pagaría esto Ya os aviso Voy a pagar esto porque Necesitamos gastar dinero en algo Pero yo en condiciones normales No pagaría esto, por Rodri Ni de coña Ni siquiera los 105 de antes Yo en condiciones normales No pagaría esto, por Rodri Los 105 a lo mejor Y si viniese para ser titular indiscutible Que no hubiese otra opción en el mercado Pero en condiciones normales Yo no pagaría esto, por Rodri No, 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 no Y mucho menos ¿El salario del jugador? Pues a ver Pues yo no sé, adivino No sé cuánto quiere cobrar este jugador 250 ¿Te parece bien? ¿Te parece correcto? 250 ¿Te parece bien? Sí Pues sí, pues le parece bien Pues Rodri Firmado Del valor Evidentemente no podemos saber nada Al igual que con Foden Como no llega al equipo ahora Pues no podemos saber Absolutamente nada Hasta que no llegue ¿Pueden perder valor al llegar? Creo que sí Creo que sí Creo que ahora al entrar al 1 de enero Y llegar al equipo Pueden perder valor A ver, acabamos de gastar 120 y 71 millones Es decir, 191 millones de euros 191 millones Vamos a recibir 235 Vamos a confiar En que no se va a jugar ¿Veis, tío? ¿Le doy a detener? No me tiene caso No sirve para nada No sirve para absolutamente nada Me obliga ya O me da la opción de detener Cuando ya estoy en el día 1 Y no sé por qué Hay veces que se para el mismo día 1 Y hay veces que avanza el 2 Como no Presupuesto Vale, presupuesto dentro de Dentro de lo legal No sé qué decir Dentro de Dentro de lo permitido por el juego Vamos a decir Porque legal es Tener 3.000 millones si quiero Pero si el juego no me deja tener 3.000 millones Pues claro, pues Sirve de poco Vale Veamos un poco Qué ha pasado aquí Porque tenemos 47 jugadores Teníamos espacio para 5 jugadores Seguimos teniendo espacio Para 5 jugadores Pero Han salido Van Dijk y Y Gabriel Jesús Y han llegado Y han llegado Y han llegado Phil Bowden Y ha llegado Rodri Hernández Vale Hay que cambiar el 11 Suplente Quiero decir Hay que cambiar el 11 Suplente Vamos a ver qué Qué tocamos por aquí Vamos a ver qué tocamos por aquí Por cierto El tema del valor Puedo ver si han ganado Perdido al lado 79 millones Y 91 de media ¿Qué? A ver, a ver Que no me voy a quejar Ala, ala Y Phil Bowden Han perdido 6 millones y medio Toma ya Venga Tócate los huevos Espérate, espérate 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 porque a ver Rodri ha subido de valor Rodri ha subido de valor Porque ha subido de media Pero Fowden Ha perdido de valor Porque le ha dado la gana al juego Si yo entro otra vez ¿Qué pasa? Rodri en principio Va a volver a subir de media Y Fowden Igual tiene mala suerte De que Se queda Pues Más cerca De esos 80 millones De valor que tenía Voy a avanzar desde aquí Desde el calendario Al día 1 Así no me está avanzando Al día 2 por la cara Bueno, va a tardar la vida En cargar al día 1 Está cargando aquí su vida Vale, gracias Pues pues está bien Sí, eso es todo correcto Y los valores ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Segundo intento Rodri vuelve a tener 79 Porque ha subido de media Y Fowden Va a tener 73 y medio Vale, pues vete a la mierda ¿Sabes? Pierde 6 millones y medio de valor Porque sí Y Rodri sube de valor No, no, no Porque te quedamos suerte No, no, no Sube de valor porque ha subido de media Vale, tenemos Las explicaciones Tal y como son Vale, pues a ver Pues el pisaje de Rodri Que en principio parecía Que no iba a servir para nada Pues va a ser para Ser titular en el equipo Porque de repente Se planta 91 de media Y con 91 de media Tiene más miles que Haver Esto es así de simple Vale, pues Sky Havertz Que pasa a ser Suplente En principio sí En principio sí Vale ¿Cómo quedaría El 11 suplente? Pues creo que Más o menos Lo tenemos ajustado Porque Havertz De momento Hasta que no salga del equipo Si es que sale Pues estaría por ahí Y me faltaría Solo un central Solo me faltaría un central Que es cierto Que puede ser Sánchez Rivas Que tiene 77 de media Y que va a ser Sánchez Rivas Que tiene 77 de media Sí, sí Va a ser Sánchez Rivas Podría recuperar a Cocha De hecho ya hablamos Yo creo que es el tema De recuperar a Cocha Pero Sánchez Rivas Lo ha ido entrenando Ya tiene 77 de media Yo creo que ya Más o menos está para jugar Vale, aquí Pues quitamos el papel Evidentemente Con cierre pasa Al extremo izquierdo Con salves al agujo Pasa al centro Al puesto de delante Lo centro Y Kai Havertz De momento se viene Al 11 suplente ¿Qué vamos a hacer Con Kai Havertz? Pues a ver Tiene 25 años Y sigue teniendo 90 de media Y tenemos ahora mismo Fabián con 28 años Rodri también tiene 28 años Entonces Kai Havertz Aquí a poco tiempo Entiendo que volverá al equipo Kai Havertz que parecía Que volvía Parecía que volvía Esta temporada Y de repente Fichamos a Rodri por necesidad Fichamos a Rodri por necesidad Porque teníamos que gastar dinero Y Kai Havertz que vuelve a caerse Yo lo siento mucho Pero lamentablemente es así Rodrigo Goez ha subido 90 de media Y Vinicius Está estancado en 89 Mal Mal Pero yo no voy a hacer nada Vale, pues yo creo Que está todo visto Sí En principio está todo visto Está todo correcto Y podemos Y podemos Fichar Sí Sí, porque ha llegado Rodri Lo dicho Estos jugadores vienen O son titulares O no juegan Porque ya los he fichado Con más 85 de media Havertz en cambio Estaba ya en plantilla Y Sería suplente Vale Pues todo visto Y con el presupuesto Correcto Ahora ¿Qué pasa? Que si vendo un jugador Vamos a volver a tener El mismo problema Así que ahora Por cada jugador que venda O por cada traspaso alto Que haga Voy a necesitar Traer otro jugador Vale Ahora ya vamos a tener Que ir haciendo No intercambios Pero casi, ¿no? Cada vez que vendamos Un jugador por un precio alto Vamos a tener que Gastar Un precio alto En otro jugador Para que venga Oye, ¿el Jovic ha vuelto? Es que no lo he visto Cedido al Barcelona Pues que yo a Jovic Lo cedí en el mercado De invierno De la pasada temporada ¿Cuándo vuelve Jovic? ¿Lo cedí dos años? A mí no me suena Haberlo cedido dos años, ¿eh? Y si no le he cedido Dos años Debería volver ya Debería haber vuelto Ya en este mercado ¿Es este? Es este Fidalgo Increíble Fidalgo Ahora es espectacular Mira, yo no sé Si había llegado Alguna oferta Por Fidalgo En las cinco temporadas Y media anteriores Pero si era esta La primera que llegaba Que podría ser perfectamente Va a ir la rechaza Va a ir la rechaza Con da huevos Claro que sí Fidalgo Con da huevos Vaya tela Vaya tela Fidalgo Tengo que ir la rechaza Tengo aquí a Federico El partido de la supercopa El partido de la supercopa de España Contra el Valencia Y ahí vamos a dejar el episodio de hoy Que ya Esto se nos ha ido de la mano ¿Havertz al Manchester United? Pues sí Sí, sí, vale Sí, supongo Sí, supongo Supongo, sí Es que al final Es un jugador que se ha vuelto Queda así Sí, tío A ver Vaya el Lerkusen Ahora se quiere llevar a Havertz también No, o sea Ahora todo el mundo va a querer A caír Havertz, eh Joder, tío Lo pongo cedible Pum Todo el mundo lo quiere ¿Qué números tienen esta primera mitad de temporada? Igual es por eso, eh Igual es porque se la estaba sacando Y han dicho a otros equipos Oye, que está cedible este que se la está sacando Pues no llevo Bueno 6 goles y una asistencia en 24 partidos Bueno Está bien, pero tampoco es No es nada espectacular, ¿no? Pero está bien Son buenos números Bien, pues avanzamos un día más Y con un mensaje más De acuerdo para la sesión Venga Mira, voy a esperar a que llegue también No, mira, no No voy a esperar ¿Por qué? Porque Manchester United tiene más aspiraciones europeas Que vaya el Lerkusen Vale, pues con esto Queridos amigos Vamos a dejar el episodio de hoy Un episodio difícil Hemos llegado al límite de presupuesto Os leeré en comentarios Para ver qué Qué planteáis Qué queréis que En qué queréis que gaste el dinero No es cierto que yo puedo acoger ahora A un jugador de segunda división Y decir Oye, pues te pago 300 millones por este jugador Y ya limpio 300 millones de presupuesto Es cierto que puedo hacer eso Pero Me parece la pena Es que después ese dinero No sirve para nada Ya lo hicimos el año pasado Darle 300 millones al Cádiz Y el Cádiz no hizo ningún fichaje, tío Y es que para eso Es que es tirar el dinero Si para tirar el dinero Pues prefiero traer jugadores Top Como he traído a Rodri 120 millones O como he traído a A Foden por 71 Y gastar el dinero en ellos, tío Es que sinceramente prefiero eso En fin Os leo en comentarios A ver qué opciones me planteáis Y nada Dejamos el episodio por aquí Un episodio un poco raro Pero es lo que hay Espero que os haya gustado Sabéis que es eso Si podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!